¿Qué es la automatización del marketing con WordPress? Y la incorrecta era cómo ser más vago y generar más dinero con mi WordPress. Porque esto va de ser vago. El problema principal de las webs, hacemos muchísimas webs. Todos nos dedicamos aquí al desarrollo web, tocamos webs. Pero ¿cuántos clientes están verdaderamente satisfechos con lo que generan esas webs? Para empezar, ¿cuántos están satisfechos? Y segundo, ¿de los que están satisfechos o insatisfechos quiénes son conscientes de lo que generan? Tenemos muchas dudas al respecto. Bueno, puede haber muchos problemas bajo presupuesto de marketing, no sé lo que ocurre con mis acciones, no dispongo de datos. Bueno, que no dispone de datos hoy en día es porque no quiere. Pero la realidad es que ahí están los clientes, no saben muy bien lo que pasa. La competencia siempre está más arriba, no me entran presupuestos, no sé lo que ocurre. ¿Sabemos lo que es la diferencia entre hacer algo a manopla y que se haga solo? ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? ¿No? ¿Cuántos reports enviáis a la semana? ¿Cuál mes? En general, ¿cuántos reports y informes enviáis? ¿Por qué? Los que dan a la analítica poniéndoles el email para que... ¿Es un report o no? Es un report. Pero si vas a hacer eso, ¿para qué lo haces? ¿Para qué lo haces entonces? Pues para que parezca que lo hago yo. Vale, ahí, ahí, ahí quería llegar. Que parezca que lo hacemos nosotros, pero que no lo hagamos, ¿vale? Que no lo hagamos. Es más, si te equivocas, que parezca que trabajas más todavía, que por eso te has equivocado, ¿vale? Yo me pido ya que me dijo, joder, primero que me manda, ¿eh? Está muy bien. Bueno. Esta es la gran diferencia entre hacer algo manual y automático. Porque, bueno, tenemos dos opciones. Si nos liberamos de mandar todos esos informes, tenemos dos opciones. Entonces, tomar más cerveza, disfrutar más del sol o seguir trabajando y generar más ingresos. ¿Vale? Las empresas que realizan cualquier tipo de automatización o de implantación de técnicas de automatización generan un 35% más de ventas de media. Totalmente demostrado. Luego iremos un poquito cerrando eso. Yo soy este y quiero estar así. Me gustaría ser así. Muchas, muchas, muchas más horas. Entonces, dedico muchísimo tiempo a pensar cómo trabajar menos. O lo intento, por lo menos. Aunque sea dedico muchísimo tiempo para intentar trabajar menos, para tener más tiempo, para trabajar más. Lo cual es un poco ilógico, pero es así. Vale. Sacando un poquito más de métricas, cuando aplicamos técnicas de automatización, generamos un 87% mayor de tasa de conversión. Un 40% de aumento de pedido medio. Más clientes y menor gasto en marketing. Ostras, esto te parece un poquito utópico y un poquito extraño, ¿no? Sobre todo lo de menor gasto en marketing. Luego empezamos, joder, si las herramientas esas, los plugins, lo otro, vale una pasta, son carísimos, me cuesta 300 euros, lo otro no sé qué. ¿Cuánto tiempo dedico yo a generar esas acciones? Si lo hiciera de forma manual. ¿Cuánto tiempo se me va en hacer realizar cierto tipo de tareas? ¿Cuánto vale ese tiempo? Y lo ponemos en contrapunto con lo que me costarían las herramientas y los procesos necesarios que tengo que elaborar para realizar esas automatizaciones. Vale. Cuando he hablado de automatización, ¿en qué habéis pensado? En email marketing. Todos habéis focalizado email marketing. Ya tenemos aquí otro como el Frank Estipión que me va a abrazar hasta que le compre algo o me hunda en la miseria. ¿Habéis pensado en eso? Vale. No. Para mí, el email marketing es una parte, es importante, es relevante, pero no es ni el 30 ni el 40% de lo que es el mundo este de la automatización del marketing. Y lo que viene, y lo que viene. Antes nos hablaba Caín de tendencias, lo que serán las metodologías de comunicación conversacional, el cambio de interfaces hacia la realidad aumentada, otro tipo de realidades que veamos. Bueno, en todas esas realidades habrá que aplicar automatizaciones y habrá que aplicar ciertas técnicas de automatización del marketing. Bueno, todos recibimos emails como este, que te felicitan el cumpleaños, que te dicen que compres no sé qué, es un poco roneo ahí por aplastamiento. Aunque es mejor que no hacer nada probablemente, no es la experiencia que deseamos, ¿no? No amamos a esta marca, no nos cautiva, no nos enamora así de entrada. Bueno, para entrar un poquito en lo que es para mí la automatización, es generar una experiencia contextual. Vale, esto lo podemos hacer sin necesidad de automatización, ¿verdad? Pero la palabra clave es escalable. Ostras, escalable. Y desde el contexto de cualquier pyme, empresa, autónomo o profesional del sector, conseguir algo que sea escalable es encontrar la cima hacia, la escalera hacia el éxito. ¿Vale? Y, sobre todo, basada en el comportamiento y las interacciones de mis usuarios. Vamos a atacarles en función de lo que ellos han hecho. Vamos a interactuar con ellos sabiendo cómo se han comportado con nosotros. Qué páginas han visitado, si se han descargado un ebook, si han estado en la página de eventos o han estado en la página de instalaciones. Si... sabiendo un poquito lo que quieren. Para ello, ¿qué tenemos que tener claro? Los procesos que vamos a seguir de automatización, los procesos que queremos implantar y las herramientas que necesitamos. Pero mucho más importante, los procesos. Tenemos que reflejar esos procesos de embudos. ¿Quiénes de vosotros tenéis embudos de B? Embudos de procesos como un embudo. ¿Tú? ¿Para vender? Para vender servicios. Para vender servicios. ¿Quién más tiene embudos diseñados? Embudos de venta. ¿Nadie tiene embudos de venta? ¿Sí? Ahí. Bueno. Vale. ¿Por qué tenemos embudos de venta? Por el tema de la aplicación de los clientes en uno de los distintos lugares de conciencia. Principalmente centrado en función del contenido que despliegas. Eso. En la parte superior del embudo, en la primera. ¿En qué áreas vemos ahora la automatización del marketing? ¿En qué áreas lo vemos centrado? Por ahí. ¿En qué áreas lo vemos centrado? Contestadme alguno. ¿Ventas? ¿Sí? ¿En conversión de negocio para abrir ventas? Vale. Para tener un primer atentado en la aplicación. Bueno. La parte de venta para mí solo es una parte de todo lo que podemos automatizar en la hora de comportarnos. Un ejemplo muy simple. Se ha hablado mucho en el otro track de cómo vender, cautivar al cliente, generar relaciones con el cliente, cómo fijar normas, etc. Vale. ¿Qué os parece si cuando automáticamente nos acepta un cliente, un presupuesto, lo cambiamos de funnel y automáticamente le mandamos cuatro emails con nuestra metodología de trabajo, quiénes son nuestros contactos, cómo de comportarse, lo que le vamos a entregar en un plazo de tiempo o nuestro manual de funcionamiento? Bueno, la experiencia del cliente es guau, es guau, cómo lo hacen, parece muy bueno, luego habrá que estar a la altura de lo que acabas de generar, pero si tú haces eso, ¿cuál ha sido el esfuerzo? Bueno, este es el esfuerzo. En tu CRM mover la cajita de aquí a aquí, que con Zapier, que se encadene un flujo que después se le envíe. Y además no tiene por qué ser virtual. Digo que me dedico al marketing digital, pero eso no es obvio, aunque yo pueda generar un envío por correo postal en automático, ¿por qué no? O pueda generar un SMS o cualquier otro tipo de acción para interactuar con ello. Bueno, ahí va. Vale, ¿qué podemos automatizar? La adquisición de clientes, lo más obvio. Sí, todo el mundo nos centramos en la adquisición de clientes, porque si no hay adquisición de clientes, lo demás no nos importa en absoluto. Perfecto. Pero luego la experiencia del cliente es tan importante o más, porque el coste de mantener un cliente es mucho más bajo que el de conseguir un nuevo cliente. Entonces, la experiencia del cliente, ¿cómo la cuidamos? ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo la trabajamos? ¿Cómo la vamos depurando? La fidelización del cliente. Si trabajamos muy bien la experiencia, la fidelización va a venir sola. Pero incluso generar flujos desencadenantes para ir mejorando la experiencia de ese cliente y generar una fidelización nos va a traer venta cruzada seguro. Conversión de compras. ¿Cuántos de vosotros habéis rematado una compra con un producto de Amazon por los banners que os he sacado por todas las esquinas? Joder. Y es más, un poquito más. He visto todos los banners y al día siguiente me ha entrado por la mañana un mail diciéndome que el producto se está acabando, que lo compre ya y que está en oferta. Y nosotros hay que comprar, comprar, comprar. O venta cruzada. ¿Quién es el maestro de la venta cruzada? A mí me encantan las automatizaciones de Zalando o cómo lo prepara Zalando para... Te compras los zapatos rojos y te vende el bolso rojo a juego. Pero además lo hace de forma predictiva. Es decir, no está configurado a manopla cuáles son los productos que se relacionan con los otros. Sino en función del comportamiento y de las compras de los usuarios va recomendando unos o otros. Bueno. Aniversarios, eventos, abandonos de interés, alertas, etcétera, etcétera. Iremos de grande un poquito más. Vale. En resumen, ¿dónde automatizamos? En todo el ciclo de vida del cliente podemos automatizar. Si os paráis a pensar, seguro que a eso os ocurre infinidad de puntos donde podéis generar pequeñas automatizaciones con muy poco coste y muy sencillas donde aportar valor. Aportar valor y eliminar trabajo. O sea, esa es la gran conjugación. En la parte de atracción, de conseguir clientes, atraerlos, cómo ofrecerles propuestas, cerrar los tratos, educarles. Y sobre todo incluso en el soporte. Estaban los chicos de SiteGround, que a mí me hace siempre mucha gracia cuando me sale el corazón que me atiende en el soporte y cuando acaba el ticket del chat en tiempo real, me sale otra vez los corazones y me dice, ponle un corazón en automático. Ponle una review. O sea, pues una automatización muy tonta y que favorece mucho que yo vuelva a ella, a ese chat y que siga usándolo y que me parezca una empresa apetecible. Bueno, voy a empezar ya a centrarme en WordPress, que es para lo que hemos venido a hablar y a empezar a hablar de plugins, etc. ¿Es difícil esto de automatizar? ¿Creéis que es difícil? No es difícil, solo es una cuestión de vocación, de que dediquemos un poquito de tiempo. Así que el primer mito que quiero romper es mi proyecto es demasiado pequeño. Para nada, en absoluto. Tu proyecto tiene el tamaño ideal en el momento en que todos aquí sabemos descargar plugins, instalarlos, configurarlos y prepararlos. Entonces, ¿qué es más importante en esto de automatizar? La creatividad. La creatividad, el contenido y cómo desarrollo ese customer journey del cliente, cómo lo desarrollo mentalmente y cómo lo voy iterando. Porque evidentemente esto no es una vez y se acabó. Como todo en la vida, revisarlo, mejorarlo y actualizarlo. Bueno, tamaño no importa en absoluto en estos proyectos. Evidentemente podríamos hacer automatizaciones grandiosas, de tamaño descomunal, pero realmente no es lo relevante. Lo relevante es que vayamos generando distintos embudos, distintos flujos de comportamiento, los que vamos aplicando automatizaciones. Este tema de la automatización del marketing tiene que ver o va de la mano con la escuela del inbox marketing. Este marketing en el que tratamos de cautivar al cliente, de atraerlo con contenidos de calidad, de ofrecerle valor, de que nos quiera. Y abandonamos un poquito de lado el marketing tradicional de aplastamiento, de anuncios, de acoso y derribo, de televisión, radio, marca, etc. Abandonamos un poco ese modelo. Pero bueno, de lo que voy a hablar no es tanto de inbox como de técnicas de inbox marketing, más algunas acciones de pipe media o de tráfico tradicional. ¿En qué destaca el inbox marketing? Principalmente en contenidos de calidad aplicados a un contexto. A un contexto del usuario. Bueno, las plataformas de inbox marketing más populares y donde se centra realmente, donde se inventó la automatización del marketing, pues tendríamos Hatspot como elemento más destacado. Perfecto. Tendríamos Marketo, tendríamos Salesforce con Pardot, tendríamos Eloqua, Unica y un montón de ellas más. La que más destaca, Hatspot. Hatspot es competencia de WordPress, tiene su propio gestor de contenidos. Bueno, es respetable, funciona razonablemente bien, pero los costes de licenciamiento, de metodología y de incluso de filosofía no van conmigo. No van conmigo, ni siquiera con el tipo de proyectos, porque si nos vamos con Hatspot, sí que es verdad que entonces igual necesitamos un proyecto un poquito más grande por los costes que nos impone de barrera de entrada. Vale, entonces, todo lo que podemos hacer con Hatspot, os prometo que lo podéis hacer con WordPress. Vale, todo, absolutamente todo. Implicará unas curvas de aprendizaje un poquito distintas, porque implicará la conjunción de distintas herramientas. En vez de tener una plataforma all in one, con sus pros y sus contras. Vale, pero tendremos una gran ventaja, que tendremos un software libre, tenemos una comunidad como la aquí presente enorme que nos ayudará y la cual podremos hacer, seremos libres de hacer cualquier tipo de desarrollo, integración, automatización que se nos ocurra. Si nos casamos con uno de estos, nos hemos casado con una buena herramienta, no voy a decir que no, pero estamos limitados a lo que esa herramienta nos quiera dar, tengámoslo claro. ¿Qué buscamos? Que el cliente se sienta como una estrella, cautivado, que el cliente nos sea fiel, que consigamos más clientes, pero desde el sofá, a poder ser. Vamos a arrancar un poquito con la automatización de WordPress. ¿Quién de aquí es técnico? Manos arriba, venga, técnicos, 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 técnicos. ¿Quién tiene automatizadas las copias de seguridad? Venga, bien. ¿Quién tiene automatizado el control de comentarios? Vamos, manos arriba. ¿Quién tiene automatizadas las programaciones de blogs? Y otro cito. Esa parte, la parte técnica, aprendimos hace mucho tiempo que la automatizábamos o fallecíamos en el intento. Porque no era razonable el hacer la manopla. Algún gudari quedará por ahí, pero no era lo razonable, ¿vale? Entonces, esa parte la tenemos que mirar. Vamos a ir a la parte de negocio. ¿Por qué no hemos trabajado nada en el negocio? Primero, porque no habíamos pensado en qué podíamos automatizar elementos relacionados con el negocio. ¿Vale? Entonces, es cambiar un poquito el cheat mental y ver cómo aportar valor. Bueno, WordPress. WordPress es el hub, es el centro, es la casa, es el edificio a donde yo quiero llevarlo todo. Entonces, todas las herramientas, procesos, contenidos, técnicas van a virar en torno a WordPress. Porque además, si las ventas o la captación de leads, porque en este país normalmente es más captación de leads que venta directa, la hacemos en nuestro WordPress, habrá que cuidarlo muchísimo y generarle el tráfico que se merece. Bueno, como decía antes, copias de seguridad, comisión de imágenes, compartión de redes sociales, gestión de bases de datos, actualizaciones, gestión de parámetros. Todo eso, más o menos, todos los tendidos que estéis aquí, conocéis estos plugins, sabéis cómo se usan, los habéis usado y los domináis. Vamos a pasar al otro lado. Cuando buscas automatización del marketing en el repositorio de plugins de WordPress.org, te encuentras un montón de plugins. Mejores, peores, caros, baratos, formato freemium, formato no freemium. Y los primeros, el de Sendinblue y el de ActiveCampaign. ¡Ah! Me sabe mal, me sabe mal. ¿Por qué? Porque Sendinblue, aunque tiene una pequeña capita de automatización, parece que estas herramientas se quieren quedar todo el poder de la automatización del marketing. Y no es así, ¿no? Nos vamos a interactuar con ellas, vamos a interactuar con ellas, pero son muy flojitas. ¿Vale? En cambio, por aquí debajo ya vemos Yalit, una plataforma, un plugin all in one para integrar herramientas de automatización del marketing dentro de nuestros WordPress. O vemos Converfox, que con muy poquito éxito, pero también en teoría servía para lo mismo. Luego entraremos en detalle. El proceso de vida del cliente o el proceso del cliente dentro de lo que es el inbound marketing. Tenemos primero la fase de atracción, donde trabajamos los blogs, el social media, el SEO, las páginas de contenido. La fase de convertir, todos tenemos claro lo que es una landing page. Todos tenemos claro cómo preparar una landing page. Hacer técnicas de CRO para mejorar esas landing pages. incluir las formularios, etc. La fase de cierre. Estas fases de cierre, que pueden ser online, pueden ser online, pueden ser de diversas formas, es donde interactúa el email, donde interactúa nuestro flujo de ventas o donde interactúa nuestro CRM. ¿Quién de aquí, de los presentes, usa un CRM? ¿No? ¿Nadie usa un CRM? ¿Sí? ¿Bueno. ¿Y quién de vosotros sí? ¿Gestor de proyectos llamarías CRM? No. No. No, no. CRM para vender, gestor de proyectos para gestionar proyectos. Vale. Yo he descubierto, con la experiencia de gestionar muchísimos proyectos de marketing digital, que la culpa del fracaso, éxito o inexistencia de sensaciones o de datos o de métricas de muchos clientes era cuestión de que no sabía lo que ocurría. ¿Estamos teniendo éxito? No lo sé. ¿Sigo funcionando? ¿Sigo abierto? ¿Facturo? ¿Mi web funciona? ¿Mi estrategia funciona? Pues hay unas métricas, hay X conversiones de cierta manera y luego, pues tú me dices de conversiones, pero yo no vendo. O sea, pues vamos a ir un poquito más allá, porque es digital. O sea, es decir, vamos a ir, la capa de gestión comercial es parte importantísima dentro de mi estrategia digital, aunque parezca que no. No nos podemos limitar a darle la llave ingresa o darle la herramienta y nos quedamos así, no sabemos si la usa bien, la usa mal, no la sabe usar o si está funcionando lo que hace o no. Es decir, CRM es parte crítica de cualquier estrategia de automatización del marketing. Porque si no, empleo muchas técnicas, pero si no sé lo que ocurre con ellas después, ¿cómo sé si el coste es razonable o no? Primero, para generar contenidos. Primera técnica de automatización, sencilla no. Lo siguiente, utilizar los plugins de Revive All Posts, Ness Scripts, Revive Networks, Social Auto Poster. ¿Qué es lo que hacen? También publicar de forma automática los contenidos que pongo en mi blog. Lo pueden hacer una vez, cuando publico, lo pueden hacer como Revive, cuando yo quiera, por ciertas temáticas, gestionando la antigüedad, gestionando los hashtags que he usado, gestionando otro tipo de cosas. Automatización muy sencilla que lo que invita es a que use mis contenidos un poquito más, a que le saque un poco más de provecho. Si son de calidad, merecen la pena y se mantienen más o menos actualizados, puede ser una técnica muy, muy razonable. Pero es simplemente un tic. ¿Cuánto tardamos en implementar esta técnica? 30 minutos y pensamos un poco, si no, en 10 minutos. Y ahora vamos a empezar ya con los combos divertidos. Con las estrategias un poquito más avanzadas. Primero, ¿por qué tengo que escribir yo? ¿Cuántos blogs de marketing digital hay? Solo en España. ¿2.000, 3.000? ¿1.000? Yo me planteo de qué escribir y no tengo ni idea que no se haya escrito ya. ¿De qué escribo? Como no diga que voy a matar al rey, no sé de qué escribir. Pero en versión de marketing digital. ¿Vale? Entonces, ¿es necesario que escriba mis contenidos o los puedo espinear, modificar y aportar valor? Porque igual yo mis contenidos no los quiero para SEO. Igual yo los quiero para otro tipo de misiones. Por lo tanto, primero, añado contenido generado vía RSS de otros canales. Y los integro. Los integro. Segundo, lanzo notificaciones push con esos contenidos a las personas que hayan aceptado esas notificaciones. Genero un lead magnet al lado de esos contenidos. Es decir, te regalo el checklist de cómo tienes que cumplir la RGPD enfocado a empresas industriales. Porque mi target son las empresas industriales. Por ejemplo, cuando se apunten al lead magnet lanzo un flujo de mailing vía ActiveCampaign o vía cualquier otro tipo de herramienta. Ahora es cuando entran en funcionamiento otro tipo de campañas. Campaña de display en función de los eventos que hayas interactuado. Campaña de display de remarketing. Esas campañas que vayan evolucionando en función de cómo tú actúas. Si no me clicas, cambio de mensaje. Si me clicas, saco otro mensaje. Si llevas tres meses y no has hecho nada con ello, saco otro tipo de mensaje. Otro tipo de creatividad. También trabajo el remarketing en búsqueda. Si has mostrado interés por mí, siempre que busques algo relacionado con mi tema, yo quiero ser el líder. Siempre. No te vas a olvidar de mí, por lo menos durante 540 días, que es lo que me deja la ley. Por lo menos. De ahí para arriba. Y luego, además, es que si has mostrado interés por mí y has tenido un tiempo en páginas razonables, por ejemplo, si has estado más de tres páginas, tres minutos en mi página web, probablemente si en las redes sociales te digo, mira, aquí estoy presente y también ofrezco contenido si hago cosas, probablemente le des un me gusta, te hagas de mi comunidad, me sigas. Entonces también quiero trabajarte en esa capa. Bueno, seguimos. ¿Y por qué no YouTube? Seguro que tengo algún contenido en vídeo en YouTube para trabajarlo, para visualizarlo, para ir generando branding. Igual no tanto para vender, pero para ir generando branding para que luego otra vez acabes en mi blog o en mi web corporativa o lo que sea, y acabes pasando por una landing page donde habrá un formulario y empezaré otro tipo de flujo. Ese formulario que me permite generártelo primero un autorrespondedor. Porque cuando tú lanzas un mensaje a alguien, nos gusta que nos conteste y que te diga, ostras, en 24 horas vas a ser atendido por uno de nuestros agentes, ta, 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 vamos a hacer esto y además de regalo te mandamos un cupón para que vayas a no sé dónde, a tomarte una cerveza o a lo que quieras. O te mandamos un pequeño PDF explicándote cómo hacemos ciertas cosas, cómo trabajamos. Y luego además lanzo una integración contra mi propio CRM en el cual se añade con todos los datos y remato lanzando una integración con Slack para decir, Paco, tienes que llamar a este que se ha puesto en contacto por esto, por esto y por esto. Y después, una semanita después, le lanzas un agradecimiento vía SMS, vía mail o por otro tipo de canal. Es una automatización igual con ciertos puntos, pero realmente es sencillo de preparar y de realizar, solo tienes que tener claro cuáles son tus procesos y qué le vas contando en cada momento para no aburrirlo y para parecer original, diferente y con un cierto toque creativo. Vale, dos herramientas que me enamoran, que me fascinan. A ver si conocéis estas herramientas, ¿alguno? WordPress Automatic Plugin o WordPress Autospinner. Bueno, pues son dos llaves maestras para la generación de contenidos. Primero, no hagáis el mal con ella, os sentiréis responsables. Pero si lo hacéis, hacedlo elegantemente, ¿vale? Pueden ser herramientas muy útiles. Por ejemplo, con esta herramienta nos permite, son dos herramientas de espinear contenidos. Lo que hacen es buscar por todo internet lo que tú quieras, traértelo a tu página web, categorizarlo, etiquetarlo, cambiar palabras, frases, textos y generar un contenido valiosísimo. Un ejemplo de proyecto en el cual usamos una de estas herramientas fue que queríamos preparar toda la biblioteca de vídeos de partidos de segunda B y tercera división de España. Y queríamos actualizarlo cada 30 minutos, el asunto. Y en tercera división hay unos 200 equipos en España y en segunda B 80. Así que el volumen de vídeos en YouTube sobre esa temática, si sabes buscarlos, es bastante relevante. Es decir, generábamos más de 1000 vídeos a la semana, Roberto. Bueno, generábamos una barbaridad de vídeos. Que luego además esos vídeos automáticamente, cuando se incorporaban a la base de datos y salían como resultado, se lanzaba un post en redes sociales con ese mismo título para indexarlo. Estas herramientas para espinar contenido funcionan de maravilla y de verdad que merecen la pena probarlas, aunque sea. Esta está más centrada en texto, pero esta, por ejemplo, escrapea Vimeo, eBay, Amazon, redes sociales, etc. Es decir, tú imagínate que quieres buscar, montar un blog de cacharros de cocina especializados en esto, solo con lo que aparece en Amazon y lo quieres hacer en automático. Pues podrías hacerlo. Y generando un contenido cada 30 minutos. Que al menos no lo recomiendo porque os revienta el servidor. Pero es otra historia. Bueno, sigo avanzando un poquito. La fase de convertir, ¿qué podemos hacer en la fase de convertir? Pues generar llamadas a la acción atractiva, landing page, sobre todo los formularios, ¿vale? Lead Magnet. Aquí vemos un ejemplo de Lead Magnet. ¿Quién de nosotros no ha caído en bajarse un planner, un checklist, un PDF, un tal? Todos hemos caído alguna vez. Pero esto es como muy digital. Como muy digital. Entonces, si vuestro target es un gañal industrial de 50 años, tal, 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 igual lo que le tienes que decir es que en este formulario le vas a hacer un 50% de descuento si te lo rellena o que le vas a mandar el directorio de empresas de su sector. Otro tipo de pensamiento, ¿vale? Más divergente con otro tipo de sectores. Porque parece que en el marketing digital, la escuela en la que estamos parece que es A, B y C. Para mi gusto, falta creatividad. Se ha aprendido de dos maestros que lo han hecho fantástico, pero nos hemos estancado. Así que hay que dar una vueltita. Es más, en cuanto te sales de este contexto, sorprendes. Tres herramientas. ¿Quién conoce, sabe qué es esta gráfica o qué representa? Lo usáis todos aquí. Contact for 7. Sí, señor. Pues el Contact for 7, Gravity Fonts o WP Fonts, son herramientas brutales, brutales, por el añadido que tienen, cuando las vitaminamos. Si no tuviéramos estas herramientas, no captamos leads. Pero alrededor de Gravity Fonts, WP Fonts o de Contact for 7, hay integraciones con todo tipo de herramientas. CRM, desencadenantes de acciones, generador de base de datos. Generador de base de datos. O sea, yo si me das tu correo o me solicitas algo, no quiero que se me pierda por nada del mundo. ¿Cuántas veces se han preguntado? Oye, que no sé si me ha llegado un email de la web, no, no sé. Un montón de veces, problemáticas. Base de datos, para luego cotejarla con mi CRM y saber qué ocurre, qué generar de verdad. Y decirle, oye, mirar el proyecto y decir, mira, 25 clientes. Mira tu base de datos, se ha convertido en algo, si no, ¿de qué manera? Y vamos con otro pequeño combito. De los que a mí me gustan. Sencillo, sencillo, sencillo. Lo primero, que con cualquier tipo de formulario lo añadamos a una base de datos propia de WordPress. Segundo, un autorrespondedor. ¿Por qué cuando nos mandan un formulario no le decimos gracias, lo hemos recibido, estamos trabajando en ello, le ponemos un logotipo agradable, le ponemos un flujo de trabajo, o le ponemos un muñecote bailando, agradeciéndole el mensaje. Luego, además, integración con el CRM, integración con el proceso comercial, de forma automática, que se lance. Y que además, le ataquemos remarketing en búsqueda, en display, en YouTube y en redes sociales a través del retargeting. Con creatividades, haz hot para la página donde se haya apuntado. Si se ha apuntado en tornillos galvanizados, le hablaremos de tornillos galvanizados. En otro área. Bueno, voy a hablar un poquito de las partes de cerrar y de encantar. Aquí es donde más actúan las herramientas de email marketing, a Web, Matching, Constant, ActiveCampaign, para generar flujos de cierre y de encantamiento. Pero bueno, quiero avanzar un poquito más rápido, porque me están metiendo presión con el tiempo y me va a hacer falta más minutos. Bueno, ya es la última, es la última, chicos. Vale, pues aquí tenemos distintos flujos. ¿Cómo nos llega el tráfico? Muy importante. Para esto, un plugin que lo hacíamos muy bien es leading de dos ex trabajadores de Hatspot, que lo desarrollaron y que nos daban una información muy valiosa. Que era decir, cuando generábamos un lead en cualquier tipología, nos decía dónde había navegado, el tiempo que había estado en nuestra página, las veces que había hecho clic, en qué sitios. O sea, es una información muy valiosa. Si me ha dedicado siete minutos, he visto todos los proyectos, tal y cual, es que ya sé hasta de lo que tengo que hablar. Porque sé que ha visto mi página de esto. Bueno, este es un flujo relativamente sencillo, donde lanzo una landing page, luego lanzo un email para que lo descargue, envío contenidos, contenidos, webinars, landing page de registro, SMS, gracias para asistir e invitación personalizada a la demo. Mira si doy vueltas para llegar a invitarle a una demo y hacerle una venta, pero sin trabajo y de forma asíncrona. Es decir, los flujos se lanzan en función de que yo me voy apuntando a esos flujos. Bueno, aquí tenemos otro flujo similar, pero cambiando el comportamiento en función del uso. Vale, ahora voy a hablar un poquito de plugins all in one. Tenemos el leading, que es este, que por desgracia Hatspot lo volvió a comprar, lo brandeó con su marca y ahora está un poquito así, capado, pero funciona todavía bien y aporta valor. Tenemos ya el lead, que es otro plugin all in one que nos permite generar CTA, nos permite generar formularios, nos permite generar landing page y nos permite también integrarlo con base de datos, etc. que merece la pena probarlo si no lo habéis probado. Y bueno, y ahora quería pasar un poquito con otras automatizaciones muy interesantes que son el tema de los chatbots. ¿Cuántos de vosotros habláis con chatbots a menudo? Sí, sí. Si usáis servicios SaaS, habláis con chatbots seguro, seguro, todo el rato. Solo que esos chatbots están, muchos de ellos, hibridados, hibridados con agentes comerciales personales. Vale, ¿qué es lo bonito que tiene estos chatbots? Pues esto es una prueba real. Yo estaba probándolo y dije, ¿puedes saber tu nombre? Pues me llamo tal, yo soy no sé quién. Han ganado cinco minutos antes de meterse en harina o de saber si necesitan que actúe un agente comercial de verdad. Vale, le he contestado que era Marcos y que estaba mirando un poquito y me ha dicho, oye, ¿qué quieres? Búsqueda de productos, productos, destacados de productos, esa es la temática. Este, por ejemplo, si sigues la conversación con él, te llega hasta a recomendar productos en función del precio que le digas, del tamaño que quieras, del color que te guste, de la tipología. Lo hace razonablemente bien. Razonablemente bien. Dentro de lo que es Wordpress, ahora mismo hay nueve tipos de complementos bastante potentes de chatbot que podemos programar de diferentes formas en función de lo que queramos conseguir. Vale, y al margen de los chatbots tenemos la parte de Intercon, una herramienta que habréis visto y con la que habréis interactuado en todo tipo de startups porque se está convirtiendo en un estándar. Híbrida es la atención de soporte técnico, comercial y de cautivar al cliente. Y lo hace de una forma excelente. Excelente y además te da una sensación absoluta de que te atiendes una persona física preocupada por ti. Para que podamos usar los chatbots para atención al cliente. ¿Pero por qué lo tengo que usar para atención al cliente? Igual lo uso a la contra para preguntarle Buenos días, Javier. ¿Está pensando usted en hacer una página web? Sí, ¿no? ¿Qué tipo de página web necesitas? ¿Qué presupuesto estás dispuesto a pagar? ¿Te importaría decirme aproximadamente el número de lenguajes que necesitas? Etcétera. Y ya has recopilado un montón de informaciones que han dado una interacción positiva con esa persona. Tenemos chatbots conversacionales y aquí la programación de estos ya es un poquito más complicada. Pero los podéis probar en alguna página WordPress de una aerolínea. Lo vi. Tenemos chatbots incluso para pedirnos que rellenemos un formulario que rellenemos una encuesta de atención al cliente o que rellenemos una encuesta de qué tipo de servicio les gustaría que nos ofrecieran. Por ejemplo. O, por ejemplo, muy avanzado a mí me parece el chatbot que te abre una conversación en Facebook Messenger porque tienes iniciada la sesión y te dice que te has dejado el carrito abandonado en la tienda online de no sé dónde. Es muy potente. Además es chocante y hasta que de momento quemen esa tipología de marketing será muy funcional y seguro que tiene una tasa una tasa de recuperación bastante importante. Y luego por último además esos chatbots por ejemplo Interconnect que decíamos antes que no es un chatbot al uso se integra perfectamente con esos CRM de atención al cliente donde lo que queremos es tener toda la historia perfectamente integrada y hacer un seguimiento un seguimiento adecuado de los mismos. La llave maestra. La llave maestra sobre la que articulo múltiples funciones. Tapier. Tapier. Más de 10.000 integraciones posibles. Bueno es que yo ya no sé lo que no se puede hacer con Tapier. Lo habéis probado y usado alguna vez para por ejemplo una cosa tan absurda como que los leads del Facebook lleguen a donde tengan que llegar. No entiendo por qué Facebook no lo hace pero si no fuera por Zapier no habría manera. Y lo automatizas en 5 minutos. Cualquiera de todas las herramientas que hemos visto antes de email marketing de captación de formularios de chatbots etc. Todas tienen una integración con Zapier que podemos lanzar contra otro tipo de elemento o contra un Excel propio o contra un script propio podría llegar a lanzarlo. Aquí vemos algún ejemplo de integraciones de Zapier pero es que la lista es infinita de los que hay preconfigurados porque luego tú podrías preparar y configurar algunas integraciones más. Y no quería irme sin hablar de WooCommerce. Ostras, es muy valioso cuando conseguimos tráfico en nuestra tienda online y no convertimos. Entonces, una herramienta que os puede dar muchísimo juego es AutomateWalk que nos permite lo primero seguimiento de carros de recuperación de carritos abandonados en automático. La tasa de conversión de carritos abandonados que se recuperan cuando lanzas esa tipología de emails bien armados es de un 10% aproximadamente. O sea, es un 10% es muy, muy, muy relevante. Nos permite también recomendaciones de productos de forma automatizada. Nos permite sugerencias de venta cruzada. Nos permite sugerencias en función de la tasa de abandono. Es decir, hace un mes que no me visitas sé que me has comprado más de 500 euros en el pasado te mando un mail recomendándote no sé qué o te recomendó que vuelvas o también puedo aplicar la técnica de hace mucho tiempo que no nos compras como es Navidad tenemos un cupón de 5 euros para que vuelvas con nosotros. Todo ese tipo de interacciones se automatizan y nos generan unas métricas realmente realmente interesantes es decir, vitaminamos nuestro bookcommerce de forma brutal. No quería irme también sin rematar que ese bookcommerce perfectamente lo podríamos integrar gracias a WordPress no sé si habéis hecho alguna implementación de Google Shopping dinámico o remarketing dinámico vía display pero hacerla en una web hecha a medida es para tirarte de aquí para abajo pero llevándote el cristal bastante duro y WordPress nos facilita la vida con diversos plugins que tenéis aquí para hacer este tipo de integraciones contra y automatizaciones de marketing ¿vale? incluso Facebook retargeting dinámico que también funciona muy bien si tienes un producto atractivo como todo y por último con bookcommerce ya ese es sagrado grial es integrarlo en automático la gestión de inventario con eBay y con Amazon y aplicarle las técnicas que hemos visto antes de automatización porque como bien sabéis Amazon es el rey de la venta online actualmente y además el soportar los inventarios subir los productos etcétera es bastante incómodo con esto que consigues que toda tu base de datos esté contra WordPress y que luego puedas hacer acciones de marketing automatizado y acciones de venta desde tu propio WordPress sin perder el control automatiza y vencerás ese era un poquito el mensaje de mi ponencia y un poquito que os quería transmitir ¿vale? muchísimas gracias por vuestra atención ¿alguna pregunta? ¿por ahí? sí afecta muchísimo ¿para qué engañamos? afecta muchísimo y no sabemos hasta hasta qué media entonces he estado con mucha atención escuchando a Fernando habrá que blindarse en cierta medida para poder cumplirlo evidentemente también siempre buscamos el equilibrio porque la ley de protección de datos o el reglamento general de protección también dice que no puedes tener papeles encima de tu mesa que tienes que tener una caja blindada donde estén los datos de no sé qué dice muchas cosas si nos aplicamos a la ley nos tiramos tres horas para ver cómo la aplicamos y una hora para aplicar la automatización o lo que vayas a hacer en general sí nos puede generar problemas es la respuesta más preguntas ¿es genial el comercio o lo he usado? no lo he usado lo he investigado un poquito lo he visto un poco fuera de onda y no me han entrado ganas de probarlo me he usado Yaldit y he usado Leading y la verdad que me han satisfecho bastante otro plugin quería comentar pero no he dado tiempo y aprovecho el tiempo de las preguntas es InboardNow InboardNow que la verdad que aporta 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 mucho valor y te da las mismas posibilidades que ConvertFox y creo que está un poquito más actualizado la faena es que lo han separado de un plugin lo han separado en tres y ahora te dan leads por un lado landing page por otro y CTAs por otro han hecho una cosa rara para yo creo que para comercializarlo mejor la mayoría de estos plugins en cuanto quieres llegar a un nivel profesional sí que son de pago como decía antes pero es que pagar es muy sano cuando la recompensa es más elevada y por último a mí otra cosa que me fascina es la inteligencia artificial y los cambios de las acciones en función de los comportamientos a ese tipo de plugins por ejemplo tenemos Insight que en función de cómo te comportas decide la jerarquía de visualización de contenidos que debes tener y en un escritorio igual no era tan relevante pero cuando el tráfico es principal y eminentemente móvil el cómo te organizas los contenidos para darte la información puede ser muy relevante y puede simbolizar el que se convierta en una conversión o una posible o aunque solo sea por darte una mejor atención y darte realmente lo que estás buscando dentro de mi web dentro de proyectos de inteligencia artificial se están generando bastantes cosas elegantes sobre sobre WordPress y creo que ahí va a ir a más en el futuro con la red SAP y con muchas herramientas vale más preguntas cuestiones pues muchas gracias vamos para abajo a hacer el cierre Gracias.